Estamos muy contentos culminando este año con un buen balance en general. Pudimos terminar y cerrar varios de los proyectos que teníamos abiertos desde la gestión anterior y del año pasado. También así mismo llevamos adelante varios eventos y jornadas institucionales. Tuvimos la primera jornada fue INAH de vinculación, transferencia tecnológica. También pudimos hacer la semana de las ciencias. También este año hubo una apertura de línea de financiamiento de Nación por 20 millones de pesos para proyectos en toda la provincia relacionada a ciencia y tecnología. Y la verdad que pudimos trabajar de manera muy articulada también con otros ministerios y otras secretarías como de gobierno de industria y de producción. Asimismo también pudimos llevar adelante varias actividades enmarcadas en lo que es el Ministerio de Educación. Así que bueno, la verdad que un buen balance positivo. Este año si bien tuvimos esta modalidad que volvimos la presencialidad y fue bastante abrupto, realmente creo que pudimos adaptarnos de manera bastante rápida y pudimos accionar para llevar adelante y cerrar varios de los proyectos que ya venían abiertos. Así que bueno, estamos todos muy contentos en general con muchos proyectos para el año que viene. Ahora que se aprobó también el financiamiento del Tesoro Provincial, tenemos un montón de programas y también, bueno, proyectos de COFESIT que se vienen para el año que viene con nuevas líneas de financiamiento de Nación, con muy buenos pronósticos. Así que la verdad que estamos muy, muy contentos y bueno, de manera positiva podemos cerrar este año. ¿Cómo notaron a los vecinos recibir todas las actividades que realizaron durante el año? Dado que su secretaría es algo que para el crecimiento tecnológico es fundamental y antes no se estaba haciendo. Bueno, la verdad que tuvimos muy buena recepción este año también a través de los polos creativos que llevamos varias actividades para los chicos, chicas y también para los adultos, ¿por qué no? Creo yo que fueron espacios donde realmente pudimos llegar con propuestas, digamos, de índole, digamos, tanto de capacitaciones como de propuestas interactivas y también, digamos, invitar a todos a que se acerquen y conozcan este espacio, que puedan usarlo porque es un espacio abierto para el público. Así que realmente estamos todos muy contentos desde el Ministerio porque este año pudimos concretar esto que era un sueño de la Ministra y del Gobernador de tener este espacio público abierto para todos y todas. Así que realmente acercando, digamos, la ciencia y la tecnología a través, digamos, de esta propuesta en los polos creativos. El vecino que quiere estar atento a las actividades que se realizan, ¿cómo puede estar al tanto? Bueno, nosotros, por lo general, siempre nuestro canal de comunicaciones a través del Facebook del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, también de Instagram y también, digamos, por supuesto que siempre publicamos todo en gacetillas oficiales, en la página de gobierno. Gracias. 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 Gracias.